¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que estas épocas son un poco malas, pero bueno, ya... No sé si eso estoy a punto de terminarlo, ya me queda poco, así que entre poco volveré a mi ritmo normal de casi un vídeo por día, un vídeo cada dos días. Continuemos... Donde lo hayamos dejado. Yo me voy a pasar a la partida, como ya sabéis. Así que... Vale... Ahora el World Packs... Packs no, el World Packs. Es un poco pronto. Estoy un poco cansado porque me he levantado hace poco. Pero bueno. No se han asombrado a estos papeles porque yo estoy ya... Jugando... Ya lo llevo jugando bastante tiempo con... Lo que sería... Ahí. El acceso, el permiso, no el permiso de entrada. Permiso de acceso. Y claro, pues no... El Renai de Republia. El Renai... Vale. Vale. No me ha colado yo que no te voy a dar gas y nada. O sea, solo tengo el espacio. Vale. Pues deja y intenta sacarlo con la tabulación. Vale. Lo que haces el problema. No me des warning. Bien. ¿Cuánto tiempo? Vale. Vale. No me interesa saberlo No, 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 no Yo tengo mujer y no quiero verlo No, yo no A ver Sí, creo que es correcto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Nordad? Sí Es correcto, vale 84, 83, 82, 15, 12 Vale Esto es correcto Esto es correcto Esto es correcto No tengo nada Por lo cual detenerle O denegar la entrada Así que Bienvenida Sea Arzosca ¡Ay, sí! Pero esto yo creo que ya lo he hecho, ¿no? A lo mejor no se me ha guardado Esto yo creo que ya lo hice No sé Si lo he hecho, lo siento, chicos Pero Tránsito Valerías, vale A ver, señor O sea, no puedo hacerme esto Porque lo único que hago es perder tiempo, ¿vale? Repuglia de nadie Se lo he mirado antes Y es correcto No lo mires O sea, no No lo ¿Por qué lo haces, Shane? ¿Por qué lo miras? ¿Por qué pierdes tiempo mirándolo? Voy a hacer 82, 83 Kazmul, Johanna, Johanna, vale Yo he pulsado otra estabilación, ¿cómo no? Es la costumbre Es la costumbre Es la costumbre Yo estoy jugando al infinito Al endless Y claro, no me acostumbro ahora Porque tengo el endless Todo bloqueado Y no me acostumbro Visiting Un par de semanas Vale 82, 11, 24 A ver Señora Si estás ocupada Pues toma Yo también estoy ocupado Denegándote a entrada A ver Daniludum Preséntate aquí Tío, te quiero detener Ahora que sé que se te puede detener Ahora que sé que se te puede detener No te me pasas ¡JORGI! ¡AMIGO! 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 Lo siento, Jorge Pero no pasa Sin el Permiso de entrada Si ahora Me trajo muy bien El Denty Thin Que cosa que tal Que bueno Este Terminator Es que buenísimo Que me da Siempre vuelve Este Terminator ¡Word! ¿Cuánto tiempo? 30 días Vale ¡Sí, señora! Por supuesto Toma Mientras tanto yo voy Encima es ella ¡Ah, no! No, no es ella No es ella No es ella El pulgar se parece Pero lo demás no ¡Adiós! De eso estoy hablando, señora Tener documentos preparados Siguiente Adiós, señora Este van a ir ¡Dani Ludum! ¡Ale! Adiós, Dani Ludum Pero va a ser bien En la cárcel Nunca se veía Que se podía tener Siempre lo rechazar Simplemente Y claro Como estaba los papeles En regla Me ponían un strike Un strike No, un warning Que vaya a ver Sí Few months Vale Ahora Claro que sí, señora Claro que sí Ahora mismo lo comprobamos Si vieron ustedes Dos nubes diferentes O no Lo demás usan Y rechazar gente ¡Oh, coletilla! ¿Qué tal, famos? Cánsito Vale ¿Cuánto tiempo? Un par de días Vale B2D Con leches Es correcto No, no, no No lo Seguín, tío No lo mires Estás perdiendo tiempo Como un tonto 84 21 El 12 El 82 Bienvenida Espérate que Es una terrorista Ahora y explota O sea, lo veo Es una terrorista Y va a cargarse Toda la frontera O sea, se va a cargar Eso, tío Va a venir por aquí ¡Pum! Lo sé O sea, lo sé Lo sé Simplemente lo sé Chicos, lo sé Ahí va Atentos Es que cómo lo sabía Es que cómo lo sabía Siento de colecha En última parte O sea, en el último momento Siento de colecha Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Y lo sabía Y lo sabía Y lo sabía Y lo volvía a saber ¡Dios! Es que siempre cuando viene Una colecha al final Con todo bien Es que... Y no tengo para el calor ¡Buf! ¡Dios! ¡Toma ya! Daniel, el 20, jodido todo ¡Dios! ¡Qué mal! Bueno, por lo menos Ahora no me pueden alberder todavía Vale Ya no me vais a volver a pasar Majetes No me vais a volver a hacerlo Nunca más Nunca más 30 días, vale Vale El resto está todo bien Yurkocity de colecha Yurkocity, vale 82 grados, 12 83 Vale, correcto Bueno, pues está todo bien ¡El género! ¡No me he mirado el género! Susto Sustanción de estancia 14 días, vale Republia 12 no tengo que escanear ¿Así hicimos? ¡Hala! Orixony Ericksoni ¡Hala! Es el tío Eso sí, ¿no? Pero Amigo Lo siento Lo siento Pero no O sea, no 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 debía de tener gente O sea, no me empezaron a pagar por ello A ver, va Quiero tiempo Vale Vale 90 días Obristán Obristán ¡Eh! Saluda a Jorge A mi parte Hombre Si tú lo dices Ese moño No, ¿eh? Ese moño Se lo guarda a usted En la caja Los recuerdos Volveis bonos Eso es correcto 83 Ahora no Solveis bonos Concluyendo el warning ¡Ah! ¡El género! ¡Maldito sea! Coch, no ha funcionado el espacio Por favor, que tenga algo mal Que tenga algo mal Porque no lo quiero dejar pasar ¡Toma ya! Casi he ido a la cárcel Encima ¡Adiós! La entrada no está garantizada ¡Siguiente! Tenemos nuestros documentos preparados Es que solo llevo seis ¡Qué mal! Seis meses Award Ha hecho award, ¿no? Sí, vale Siguiente, chicos Sabe un poquito bajo Pero no sé por qué Cuando me concentro Hablo bajo Creo que no me saltan ¡El género otra vez! ¡El género otra vez! ¡Bien! Hola, buen hombre de Mostacho No puso bien el espacio Westcresting de colectia Vale 84 10 de 12 82 Vale Mail Correcto Vale Ese es correcto Vamos a ver Joder, buen hombre Mierda Siempre se me olvida Que no tengo que detener al primero Que el primero me paga 10 créditos Maldito sea El calor de la casa La cresta afuera, ¿eh? La cresta afuera Bueno Claro, pues sí Estoy sintiendo Toma esto Joder Es que si me estuvieran pagando Por detención No 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 Vale 12 82 83 Esto por aquí Esto por aquí Ala En serio Si me estuvieran pagando ya Por detener gente La dinero que estaría ganando La dinero que estaría ganando El dinero que estaría ganando ¿Sí? No sé si se está bien, pero este no. Siempre yo cogería dos veces mal y les pudiera detener por ello. Pero nunca lo hicieron dos veces mal. Y el del 12, 82, 83, el tema armero, la antegría... No, da igual. Masculino. Todo correcto, vale. ¿Qué hace usted? Yo creo que han sido problemas. Muy bueno, a las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¡Maldito sea! ¡Nueve! ¡Pero si eran 10! ¡No eran 10! ¿Esos son los que pasan o qué? No, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale, chicos. Tres, dos, uno... ¡Vamos, venga! ¡Esto es elevado! ¡Siguiente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está me voy a poner en serio ya! ¡Vete, please! Dame esto. Este es de colecha. ¿Es uno este? Vale, correcto, bien. Colecha, regional más colecha. Es todo correcto, bien, sí, bien, vale. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Vale, correcto, anterior al Zosca, bien. Yurko City de colecha, eso es correcto. ¿Verdad? Yurko City, sí. Masculino, bien, 135. No tengo que seguir escaneando a los de colecha, ¿verdad? ¡Siguiente! Tengo que ganar muchísimo dinero porque se me va a morir la familia. Además se me ha muerto ninguna de mis partidas, no se me ha moído ahora. 80 kilos, 170. ¿Metro 70? Sí. Es bestinta, Zosca. Zosca, Zosca, Zosca. Necesito ya los... Es bestint, vale. Ya me lo han jugado una vez por eso, así que... Adiós. Vamos. Después de esto seguramente suba una partida jugando a Lendes, que mejora mucho. ¡Jorgi, ¿qué tal? Bueno, amigo. Vamos a ver. Vamos. Vas a entrar dos días. True Glorian de Republia. True Glorian. Y este es de 82, 83. Masculino. Más este, venga. Vamos, siguiente. Llevo solo cuatro, necesito más. Más velocidad. Ethic. No voy a dejarle pasar si no lo tiene todo en regla. Import. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Emporia. El símbolo es correcto. Enkyo, enkyo. Masculino. Es el T. Garzosca. Import. William Demis. William Demis. En el boom. ¿Para qué pone? 83. Vale, bien. Ahí va. Vale, venga, vamos, 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 vamos. Un segundito, chicos. Vuelvo en un momento. Ya se lo vio, chicos. Ya se me va a hacer nada mal. No tengo el corro gamer puesto. Ahora sí ya me lo he puesto. Es que soy tonto. Soy muy tontaco. Tengo trabajo aquí. Vamos. Trabajo. Vale. 12 semanas. Muy bien. Vamos. 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 Bastante Republia. Bastante Republia. 82.11. Nada. Esto no puede pasar. No voy a pararme a interrogar. Next. O sea, no tengo que dar las explicaciones, las razones. No voy a pararme a perder el tiempo. Visiting. Dos meses. Vale. True Glorian de Republia. Republia, True Glorian. Vale. Masculino. Tren. Men. Dice. Dice. 82. 84. No casi problemas. Llevo 8. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Llevo velocidad. Sí, sí, va. Este paso 12. 16 también se falta. Dress Corman. Yo quiero detenerlo. No puedo. No puedo detenerlo. Joder. 45. 45. 83. No sé por qué no voy a poder dejarle pasar. 30 de la hace el 45. 33 el Versting. No voy a ponerse un warning, ¿no? No sé. No sé. No voy a ponerse un warning. No voy a meter a estos. Vale. A ver si me pague loquito. Bostán de Republia. Bostán de Republia. Claro, buen hombre. Claro que sí. Vamos, que necesito hacer mucho dinero Narzorska No lo sabía ¿Veis cómo me lo iba? ¿Veis cómo me lo iba a jugar? ¿Veis cómo alguno me lo iba a jugar con eso? Si lo ponen es por algo O sea, si lo ponen es por algo Está clarísimo que algún día me lo iban a jugar con eso Ya me lo habían jugado una vez en el Endless Visiting, un par de semanas, correcto ¿Veis, chicos? Cuando me pongo en serio Entonces sí que se juega bien 12, 18, 12, 82, vamos, 83, bien, correcto Ya se lo he comprobado, bienvenido Gracias, rapididad, integridad Vamos Vamos, no voy a pararme a interrogarlo Interrogarlo, vamos 12, venga, 12, 12, 12, 12 Aún tengo tiempo para más Ya está, ya consigo Y no voy a calentar a mi familia Fairo tiene que estar calientita Tiene que pasarlo bien Tiene que montar fiesta Tránsito ¿Cuánto tiempo? 14 días, perfecto Corista City, The United Federation Corista City, The United Federation Vale, correcto, muy bien Yo sé, pues ya lo he comprobado Tiene que ser de 12, 21, 12, 82, 83 45, vale, perfecto Sea usted bienvenido No causéis problemas Claro que sí, compadre Claro que sí Ah, maldito tabulación Vamos Llevo ya 14 Vamos, a por el 15 Corre, corre, entra, 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 entra Vale, no me da tiempo a más Así que Bueno Una pena 15 Y así es como se juega al Pipes Please, chicos Con saña Con velocidad Con potencia Con un Gorol Gamer Madre mía 15 de hora de más hora Yeah Y vamos a dejar aquí, amigos Venga, nos vemos en el próximo vídeo Papers, please Adiós Mañana tenéis game de tico Ya sabéis Adiós Adiós